La Gemu de Cobanista Que parte está, es una tonta azul con una mini rosa La Gemu de Cobanista, que es boba rosa, rosa, rosa De buena salud La Gemu de Cobanista Que parte está, es una tonta azul con una mini rosa La Gemu de Cobanista, que es boba rosa, rosa, rosa De buena salud Dejate de mirarte en el espejo Porque hoy es día de vivir Vengate así nomás y andate al centro Llévate la neurona de salir Cobani nunca pide tu consejo Cobani no te deja progresar Cobani aunque es joven es un viejo Cobani es el que juzga, siempre juzga y siempre opina Siempre opina, siempre opina sin probar La Gemu de Cobanista, que parte La Gemu de Cobanista, que parte está, es una tonta azul con una mini rosa La Gemu de Cobanista, que es boba rosa, rosa, rosa De buena salud Marcos Dore Gedader Juventud Marcos Dore Marcos Dore Marcos Dore C мяс prices